Esta es una fecha clave. Dos años después de que ganó el rechazo y que fue la ciudadanía la que eligió la paz sobre la violencia. Un día para conmemorar, dijo Chile, vamos, un día para recordar el triunfo del rechazo. Contundente rechazo al primer proceso constitucional del 4 de septiembre de 2022, fecha que 52 días de la próxima elección no dejó pasar la oposición. Pero claramente después del año 2022, el 4 de septiembre, adquiere una connotación distinta, bastante positiva a mi juicio. Valoración de este día de la oposición, aprovechamiento de la fecha según el oficialismo en medio de la campaña municipal. La derrota de hace dos años golpeó al mundo político, en particular a la centroizquierda, pero el rotundo no a un texto que buscaba una nueva constitución. La derecha obviamente está tratando nuevamente de sacar provecho del 4 de septiembre de hace dos años. Eso es negar la realidad, porque el 4 de septiembre para nosotros es la manifestación de la voluntad popular. Se equivocan si asocian que con eso las demandas que preñaron este plebiscito desaparecieron. Todavía hay gente que no renuncia al proyecto refundacional, que se aleja del sentido común de la ciudadanía y nosotros vamos a defender siempre la chilenidad. La ofensiva de la oposición por separado comenzó temprano con sus dos máximos líderes valorando los resultados obtenidos en 2022. Hace dos años los chilenos rechazamos el proyecto refundacional que nos propuso la izquierda radical y el actual gobierno. Fue el punto de quiebre de un proceso ilegítimo impuesto por la fuerza. Quienes votamos rechazo lo hicimos porque queremos otro país. Un Chile en el que el esfuerzo nos haga mejores, en el que podamos vivir en paz. Un Chile de progreso y de libertad. El unirnos y trabajarnos juntos nos permite grandes cosas. Lección de unidad, dice la oposición, lección que se debe sacar del fracaso de los dos procesos constitucionales se recalcaron en el gobierno. El país necesita cambios aún, no hay que esconderlos bajo la alfombra pero que tienen que ser con acuerdo. Y hay que recordar que fueron dos propuestas constitucionales rechazadas, no solo una. ¿Qué es lo que hemos leído nosotros desde el gobierno y que ha manifestado el presidente? Es que la ciudadanía quiere cambios, pero no cambios que representen solo un sector o que defiendan posiciones desde las trincheras. El despliegue de los partidos de oposición también llegó al Congreso. Amarillos y demócratas recordaron la fecha y renovación nacional dio a conocer una inédita propuesta, el llamado fast track del rechazo. Denomine a la región metropolitana, región metropolitana del general Manuel Baquedano. Segundo, vamos a pedir consagrar a nivel legal el himno nacional. Y queremos que volvamos a tener esa sensación de que hacemos las cosas bien, pero para eso tenemos que trabajar todas y todos en pos de la ciudadanía. Creo que la derecha lo único que está haciendo es aprovecharse esta fecha para tratar de sacar unos pocos dividendos políticos. Despliegue de los partidos que rechazaron, rechazo con el que emplazaron al oficialismo a dos años de la derrota. En plazamiento de cara a las elecciones de octubre que los partidos de gobierno respondieron con un llamado a no olvidar que aún hay cambios pendientes tras dos procesos fallidos.